La meta acaba de cambiar por completo Acaban de descubrir una manera de tenerlas duales De forma automática que están rotas señores Cuando te digo rotas, vean nada más estos clips ¡Agárrense perros! ¡Agárrense! ¿A poco sí mami? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¡Ándale mami! ¡Váselo usted! Estas armas harán que toda la gente en tu lobby reaccione de esta manera No pasa nada aquí en el enfoque, tú nomás llegas ¡Dile su...! ¿Puedo atenderme, ve? ¿Aye usted? He pedido con las duales, güey Y para poder utilizarlas tienes que saber cómo equiparlas, señores Porque se supone que está bloqueado El arma son las pistolas Core 45 Pero el secreto está aquí Una vez equipado con cuatro aditamentos Seleccionas el kit de conversión Sin embargo, está bloqueado y no lo puedes utilizar Pero agarrando el ratón Y seleccionando la parte roja que dice bloqueado Te deja equiparlos Y ahorita mismo estamos reventando las lobbies Y sacando la nuclear con estas pistolitas Si no me crees, ven a ver cómo revientan las mendias Con trato marcado Enemigo entrando... Otro Qué bueno, ahí va, ahí va Ahi va... Te voy a hacer más... Ya viene una entrega de armamento Nos quita Vamos por todos El gas se está aproximando Ahora sí señores Agárrense perros Agárrense ¿A poco sí? ¿A poco sí? Adiós chiquilla Adiós Toma, toma, toma ¿Qué onda con estas armas? Están pesadísimas Vamos a meternos a control Vamos a meternos a control Allá hay mucha raza Pero veremos, son letales Vamos a ver qué tan letales están Vamos a ver qué tan letales están You thought this was Come on bro I'm on my dick They're pushing me right now Andale baby, vamos a loces Oh, he has a new gun. Oh, hell no. I'm not even going to push this. Las nuevas, las pesadas, las duras! ¿Por qué no pasa nada? ¿Me hizo daño? No, I swear to God, you're not going to sell the game for me. Oh, he actually still... Oh, papá! Sí, señores, con estas pistolas de gochaleo, lo que sea. Güey, están pesadísimas, señores. ¿Esta gente conmigo? ¿Elimínalo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién anda ahí? Vengo a saludar nada más. Vengo a saludar, tranquilo. ¡Ay! ¿Me tienes? ¡No me tienes! Aunque me hayas roto, papá. ¡No me tienes! ¿Ya me tienes, robotito, ah? ¡Ah, cabrón! ¡No pasa nada! ¡Desaparece, viejón! ¡Oh, también las tienes! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Uy qué cosa! ¡Ni las escopetas pueden contra ellas! Es una locura. Una locura. Tú te metes en una casita. No pasa nada. ¿Cuántos sean? No pasa nada. ¿Quién empuje? Tú nomás llegas. Y le surtes, papá. ¡Le surtes! ¡Hasta de lejos, papá! ¡Imponen respeto! Son una locura, señores. Son un abuso estas armas. ¿Hay usted? ¡No! Casi le sacó la popó, güey. No mames, güey. Estaba arriba, güey. ¿Qué pasó con Oni-chan? ¿Qué pasó con Oni-chan? Ya no. Sí, hijo de tu puta madre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están ratas las duales! No, qué locura, güey. Qué locura, güey. Qué locura de armas, señores. Qué locura, güey. ¡Señores, quedan dos! ¡Quedan dos! ¡No pasa dos! ¡Oh, volvieron unos! Estaban aquí abajo. ¿Dónde están, amiguitos? ¡Toma! ¡Desde la tercera cuerda, señores! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Estás perdiendo, agradezco! ¡Ven aquí! ¡Oh! 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 Ah, espera, cerca! A ver, espera, cerca. Que venga, que venga, que venga. ¡Lven, ven, ven! ¡En completed. ¡Ven, chiquillos! ¡Ven, chiquillos! ¡Ven, chiquillos! Se fueron por allá, güey Vamos a acercarnos Una vez te metes en una casa Y tienes estas duales Nadie te puede detener, güey Si no me creen Vean nada más Este rusheo Desapareció ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Están rotos! ¡Están rotas! ¡Muave avanzado saliendo de la zona! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sorpresa! ¡Estas armas no tienen comparación! ¡Hijo de su madre! ¡Qué duras, güey! ¡Qué duras! ¡No, güey! ¡No manches! ¡No fríes! Esta arma la tienes que usar ahorita En este momento O te van a destruir Si te gustó este video Deja tu botón de me gusta Y sígueme, viejón La estamos probando ahorita En este momento en directo Si te quieres jalar ¡Ánimo! ¡No! ¡Por favor! ¡No!